¡Bien! ¡Abra bien! ¿Están viendo esto amigos? ¿Lo ven? ¡Miren ese! ¡Tras! ¿Podrían hacer un gran acercamiento de la lengua con segmento de carne? ¡Aprecia su interés! ¡Where you take me?! ¡Por favor! Jimmy me envió otra vez un email de esas cadenas ¡Ah sí! El del fantasma llamado Guido que habita en unos valles ¡Sí! ¡No lo enviaré! ¡Deberías! La última persona que no lo envió su venguer estalló ¡Sí! Corría en la caja y de pronto... ¡Oh por dios! ¡En tu mejilla! ¡Quita! 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 ¡Yo lo haré! ¡Yo lo haré! ¡Por favor! No se la quité ¡Ah! ¡Cinco cositas! ¡Carac! ¡Carac! ¡Espera! ¡A ver mi nueva adquisición! ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¿Cómo es eso? Bueno, pues... Solamente es una basura ¡Tinga, tinga, lo suyo! ¡Tinga, tinga, tinga, tinga! ¡Carly, la puta! ¿Qué pasa? Tienes que ver este video ¿No? ¿Es bueno? Bueno, es un YouTube poop ¿Qué es? A ver Sí Lo voy a maximizar Te encantará ¡Oh! ¡Oh! ¡Dos mis pies! ¡Ah! ¿Qué es la venganza de Guido? ¡Oh! Te dijimos que tendrías mala suerte Si no reenviabas el e-mail ¡Es Freddy! ¡Con suerte de tu madre! ¡Sólo reenvía el e-mail! ¡Sas! ¡Otros diez mil puntos! ¡Una boqueta extra! ¡Miren al campeón! ¿Esa es tu marca máxima? La mejor Es de más de ¡Ochocientos sesenta y siete mil! ¡No, no, no! ¡Padre! ¡Déjate ver el canal de las cuotas! ¡Desperdicien cúspula! ¡Trabajen cúspula! ¡Pese cúspula! ¡Déjenme cargar! ¡Sin ofender cúspula! ¡Me lleve ya!